Más allá de esta vida hay un mundo en que se vive de verdad Cielos nuevos, tierra nueva, nuevo día ya muy pronto llegará Reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás Lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya Reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás Lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya Yo sé bien, cerca está el día, que las puertas de la gloria se abrirán Sé también, que soy parte de los santos que felices entrarán Reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás Y lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya Aleluya, sí señor, ya se acerca el día hermano Cuando las puertas de la gloria se abrirán Para que entre la novia con el rey Aleluya Sí señor, aleluya, bendito es nuestro Dios Él es digno de que le cantemos Oh hermano, me siento realmente religioso Pero de los originales Aleluya Yo sé bien, cerca está el día, que las puertas de la gloria se abrirán Yo sé también, que soy parte de los santos que felices entrarán Y reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás Y oraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya Reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás Y oraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya Gracias por ver el video Gracias.